Este pueblo de Colombia desapareció por una maldición. Soy Steven, el viajero huilense, y esta es, según locales, la verdadera razón por la cual Armero perdió más de 20.000 vidas en un solo día. En 1948, el país estaba viviendo una situación bastante compleja. El líder político liberal, Jorge Eliezer Gaitán, fue asesinado y esto generó una guerra entre liberales y conservadores, lo que afectó directamente al sacerdote Pedro María Oriundo de mi tierra huilense, quien fue asediado por los liberales debido a su arraigo político conservador. Lo amarraron a un caballo, lo arrastraron por todo el pueblo y dieron fin a su vida con machetazos. Según cuentan, en medio de su agonía, dijo, por la sangre que ha derramado este siervo de Dios, en Armero no quedará piedra sobre piedra. Y así fue como 37 años después de estas palabras, llegó la trágica avalancha que sepultó un pueblo próspero y acabó con la vida de más de 20.000 personas. Estamos en el parque principal de Armero, como pueden ver, este es el parque. Tenemos aquí la iglesia. Aquí en esta parte ustedes pueden ver lo que era antes como la cúpula, se podría decir, de la iglesia. Estar aquí es el loco. Ya hay dos personas que han sentido cosas raras. Luego de la tragedia hubo puntos estratégicos del pueblo a los que no les pasó nada. Esto, según dicen, porque allí tuvieron el cuerpo del sacerdote luego de su muerte. Para mí lo más casual era que se hubiera llevado al cementerio y lo hubiera sepultado completamente. Pero queda hacia acá, llega y da esta vuelta y da esta otra y acá se une otra vez. O sea que este panorama que estamos viendo es prácticamente esto de aquí para atrás. Sí, señor. Parce, encontramos todas las tumbas. Muy pocas son las que no están abiertas, pero todas las tumbas están profanadas. Incluso las tumbas de niños también. Vean, acá hay una cantidad de esqueletos. Esto es un cráneo, vean. También dicen que lo tuvieron en el hospital antes de ser llevado al cementerio. Y sí, estoy allí de día y de noche, sin imaginar lo que viviría. ¿Quieren saber qué pasó? En mi Facebook está fijado un video de mi visita al hospital de día. Me encuentran como el viajero vilense. Allí los espero. ¡Gracias!